No es cuestión de culto, pero porto los collares Santería que casi nadie trae, por ahí va En el gabacho se parte el queso, pa' la CH y la pizza Puro velicón, qué huevos trae, no es pa' gornar Qué rollo a la ve... Pum, 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 pum 500 balazos de... Ah, no, eso es otro 500 balazos de fuerza, manejo un camarón Manejo un Mercedes, la ve... Plebones, cómo andamos Feliz Semana Santa de antemano, se los digo, se los confieso Semanita Santa, capítulo número 58 58 No, 59, caro Capítulo número 59 La gente ya salió de vacaciones Ahorita andan rascándose los huevos Este capítulo va a salir a mitad de vacaciones Semana Santa En mi opinión, las vacaciones más valerías, güey, que existen No, se disfrutan No, güey, las chilas son las de junio, dos meses de vacaciones No, güey, pero dos semanas está bien, güey A mí en culo Cuando menos piense ya tiene que regresar a la escuela otra vez Apenas va entrando a las vacaciones Apenas le estás agarrando el rollo a las vacaciones En cuanto haya alumnos a la escuela otra vez Ay, tú nunca la disfrutaste No, apenas la estaba medio disfrutando El domingo ya, mañana Es cierto Tengo que hacer el sistema solar Ey, yo nunca hice eso ¿Nunca? Yo nunca, nunca El volcán Siento que te faltó eso Chances si hubieras hecho eso No, no hicieras este post Sí, sí, sí Si hubiera ya en Andorra, no sé Por algo Pero sí, o sea Pero yo nunca le entendí ese tipo de trabajo El volcán Tampoco lo entendí O sea, qué O sea, bicarbonato y vinagre Ah, ya Para que veas la reacción de Esos dos elementos Y para poder hacer un p***azo de ensayo Ya, o sea No hay necesidad de hacer un p***o volcán De plastilina Para que se vea a b***as Para que se vea a b***as Luego, luego criticaron ¿Cómo que calificaron? Del diseño del volcán O sea, era una puta clase de arte Era de arte Era de arte Era de arte Y pues llegaba el vato M***a Que le ayudaron sus papás Traía roca volcánica real Sí, sí, sí Sus papás De que No, a mí no me ayudaron mis papás Vete a la b***a Claro que sí, güey Con un tubo de papel de rollo P***a plastilina vacu Todo respeto a la marca ahí Y los ponían a exponer Al sol y se derretía Todo desde tuyo Ah, sí, sí Los demás lo habían hecho con play No, lo habían hecho con papel maché Con fibra de vidrio Con fibra de vidrio Le ponían un tigre, güey Ponían un tigre Ah, ponían animales también, ¿no? Y luego decían No, no me ayudaron A ver te la b***a Claro que te ayudaron, güey Le echaban con una Así como las viejitas Como las chimichangas Barniz No Pegamento Le echaban tierra Y luego la colaban Para que te vea tierra No, no, no Ay, está muy enamorado No, estaba Estaba bien Estaba bien Te los hacían tan bien Sí, sí Estuvo de esos de cocina, güey Sí, me acuerdo La b***a Pasan de b***a plebio Luego yo me acuerdo Que le eché coolate rojo Cuando todavía vendían El coolate aquí Para que sea como lava No sé En un momento pensé Que la lava era roja Que le eché coolate rojo Y luego de hecho Le eché coolate de naranja Pues le eché coolate rojo Y te he reprobado Y me he reprobado Qué p***o Joder es esa La b***a Era valido Ver a la b***a Con mi daltonismo ¿Por qué es verde? La b***a ¿Tiene c***a o qué? Así Le sale c***a del c***o ¿Qué es esto? No, si acá Aquí comenten plebones Aquí Aquí en la cajita No, aquí en la pantalla Si acá Pero si se pudiera comentar Con fotos De que comenten Con su foto Así pues O que las envíen Y nosotros las publicamos Nos reímos de ellas ¿Bichis? De los No, Carlos Si quieres Una foto Una foto Y luego que sí Nos llegan ¿Qué? No, no manden foto de pollas Parece un DJ Es que los tres no están viendo Ustedes saben que el jueves Es un podcast experimental Sí, sí, sí El día de hoy Estamos calando Estamos calando material Les voy a tomar una foto Y tú se las pones ahí Para que vean a la Evelyn Cómo está Lo malo Es que se ve la Evelyn Ahí está la Evelyn Ahora sí estoy trabajando Parece Parece DJ la Evelyn Güey, la Evelyn ya está de plano Que haga algo pues Le estamos pagando nomás Provenido La risa de Carlos Perras Háganlo sin mí A ver cómo les va Bueno Sonido pirata La Evelyn Un enano No Le faltan los audífonos Güey Ándale para estar monitoreando Sí Pero hoy no puede monitorear audio Sí Carlos Todo es posible Todo lo que propongas Te puedes lograr Grabándome va mejor Sí, 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 sí Ah Y el día de hoy Estamos calando Una nueva manera De grabar jueves A lo mejor se ve muy cool Así que A lo mejor me equivoqué En todos los switch Pero Una disculpa de antemano Plegones Pero es culpa de la Evelyn Todo Todo es culpa Todo recae en la Evelyn Las torres gemelas Fue culpa de la Evelyn Fue la Evelyn Sí, Dios en Estados Unidos Escuelas Yo no nacía Pero llevador que esté todo Sí, todo Yo no nacía yo Pero fue mi cunha Sí, sí, sí Me hago responsable de todo Este No, sí, plegones Este Semana Santa Plegones Qué bonita Semana Santa Después de tirarle mi Semana Santa Qué bonito, plegones Oye, este capítulo Va a salir el Jueves Santo El Jueves Santo Para los que no sepan Se conmemora el nacimiento De Benito Juárez Algunos no sabían Ese dato, Carlos Ah, pero ¿Qué no? El Jueves Santo Se murió Dios No No me digas eso Pero Dios ¿Dios o Jesús? No, Jesús Jesús Dios Se murió Dios Dios está muerto El Nietzsche Nietzsche No van a saber de qué habla No Están pollitos Están pollitos Exactamente Plegones El Jueves Santo No, según es La resurrección de Jesús No, la resurrección de Jesús Es el sábado Es el tercer día, ¿no? Es el domingo, güey El obvio Puro invento de los cristianos No Es que el jueves se murió, güey No 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 Lo atropellaron, güey No te tocaba, carnal ¿Te imaginas que si se hubiera muerto Jesús? En una carroza ¿Qué? Lo atropellaron La carroza lo atropelló Pero en ese entonces existía la rueda, güey Sí El carnal 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 Oye Peleando con dinosaurios Jesús Jesús paleolítico, güey Paleolítico, güey El carnal El carnal El carnal Sí, sí te pasa de ver Oye Oye Entonces Imagínate que lo hubiera matado Pero una carroza O sea, como había rueda Ya existía carroza Imagínate la carroza con llantas cuadradas El carnal Pero no hubiera sido tan memorable Era eléctrico Oye La Tesla, güey La carroza Oye Pero ha de cuenta Si La ¿Qué fue primero? ¿La rueda o el cuadrado? O sea La clave El cuadrado El cuadrado O sea, porque ya tú sabes que la rueda fue así como de que ¡Wow! No, el cuadrado, güey Yo estoy seguro Que el cuadrado existía hace un ¡Berr! O sea, es mucho ya, güey Pero la rueda fue como de que ¡No, m*****! Este vato Sabe cosas ¡Mátelo! ¡Mátelo! Que no Ilustran las caricaturas Así Carrosas Con piedras Con ruedas Con llantas ¿Qué? ¿Sabes? Algo que a mí que se me hace bien raro Que en los cavernicos No, en los pica piedras Le daban a los carros con los pies, güey Y los carros eran de piedra, güey Estaban m***** Estaban m***** Pero era como una cura Pues porque el carro podía andar O sea Ajá, y la hicieron así Pero Pero lo que hubiera es que le hacían así Y luego le daban, güey Después de Oye ¿Qué te iba a decir? Luego se bañaban con los mecos del elefante Algo así A mí me gustaban mucho los pica piedras Estaba muy chila la caricatura Estaba fuerte, pues La temática Pues dicen, dicen, dicen Pero o sea, a mí lo que me gustaba Era como adaptaban todo a Pues a A lo paleolítico A lo paleolítico A lo paleolítico La tele, güey Como miraba La tele Que era un Que en el control salió un p*** El cicano, no sé Y los dinosaurios, güey Que salían, güey Sí, a mí me encantaban las cosas así de Con temática cavernícola La pantera rosa tenía varios capítulos De temática cavernícola Estaba muy chido Que se peleaban por un hueso Los huesos a qué saben o qué Tú no O sea, era el típico El típico capítulo donde el dinosaurio Persigue a este Le quita el hueso Como en un capítulo Esponja donde están siguiendo Un chileño que está prendido Así, sí Bien p*** Ah, ese capítulo Está bien p*** Me imagino que El hueso Les servía como herramienta, güey No, porque Me acuerdo que se lo querían comer Hasta en el delantal, güey Hasta se sentaban Pues es que No había más Le chupaban, güey Tenían que comer algo Le chupaban, le chupaban Ahí como Ahí va, güey Evolucionó Ahora hay gente que le gustan Los tacos de tuétano Y ese pedo Sí, se comen lo de adentro Lo de tuétano Sí, lo de adentro Lo de adentro ¿Tú has probado el tuétano? Nunca No, yo tampoco O sea, y dicen que está bueno O sea, pero es como de grasa Es pura grasa Es pura recita del hueso Qué asco Tacos de grasa Tacos de grasa Tacos de caca Ándale, casi, casi Tacos de cagada Qué asco a la b*** Lo comenten si le gustan Los tacos de tuétano O sea, yo digo qué asco Porque nunca los he probado Chanzi los pruebo Y a la b***a A la Sí, como la La maruchan de res Y yo me acuerdo que no Así de la nada Güey, el tapu No está tan b***a O sea, como la p***a Ya la comiste No es de res Es soya la p***a Pero pues No sé por qué Es la bolita esa No, obviamente no Jamás la elegirías Pero pues de que Por curiosidad La curiosidad Me m***a Pero pues de que Ah, bueno O sea, igual la de pollo Eso sí está b***a Y si caldo de pollo Con fideos No, no No, ni una No hay como La chile chipitín Chale chile chipitín Esa está buena La verdad Yo hace como siete años Nomás como una Fuera de mamá ¿Segura? El Carlos siempre presume Que no se come una Yo desde que conozco a la Evelyn ¿Tú me has visto comer una? Pues yo te vi comer ramen coreano Y es marucha Qué b***a Hay un video que era como Ya me hace orcero De la movida Pero marucha 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 no lo he visto comer Nomás puro ramen Pero el ramen es más orgánico Es diferente Es la misma Orgánico Pues sí O sea, más natural Bueno, sí Pero Hay una cultura que dice Que la marucha no es plástico Y ese p***a No, no, no es plástico O sea, sí es Sí está de la d***a Pero no es plástico O sea, sí Hace daño El consumo excesivo De la marucha Ni de todo Si tomas 20 litros de agua De mecos De un b***a O sea, te va a hacer daño O sea, vas a explotar Si tomas mucha coca Vas a explotar No tomen agua Si comes piramita No te va a pasar nada Pero pues Si comes agua Que m***a Ah, sí, o sea Todas en exceso Hace años Pero la marucha Más que nada Muchas calorías Mucho sodio Mucha grasa saturada No coma el marucha O sea, sí Me vale ver Que haga última Oye, oye Cuidado Los b***is portacos Ahí no coman Como los portacos Que llegaba bien cagazos Que no, comete esta manzana C***a Vete a la m***a Corrillo, güerillo Que siempre traía dulces pegados A la cama Comete esta manzana Para el m***a Pero comete esta manzana Es en mi m***a Aquí la tengo Y decía Se la ponía así Sí, sí, sí ¿Cómo se llama? Cindy Stacy Stacy No, Stone No, a esa sí le estaba dando Cindy o no La regia La, 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 la p***i pelorosa ¿Cómo se llamaba? Pero returbio que todos fueran muñecos Menos el Sportacus y la de rosa El Rubin Rotten tampoco, también era Sí, sí Ah, es cierto Y el malo Pero tenía el pelo de plastilina A mí me gustaban los pasteles que él hacía Ah, sí ¿Hacía pasteles? Es cierto, hacía pasteles Con dinamita Era un chef frustrado el Rubin Rotten, me acuerdo De este Descanse en paz Sí, descanse en paz Eh, me acuerdo Lo, lo que más me gustaba era cuando se disfrazaba Que tenía los disfraces ahí Y que él nomás le apistaba un botón Y shhh Grande, grande Oye, yo no sabía que esa, esa, esa serie era como de Islandia Algo así, o sea Neta No era estadounidense, pues era de Islandia Era de Corea Corea Pero, ¿cómo que de Islandia? Pues de Islandia, el país de Islandia Del, del país de las islas Ok Según Islandia es el país más seguro para vivir y más bonito Pues fuga Fuga Pakali Fuga Pakali En, yo nunca encontré la Fuga Pakali 1 Yo tampoco La 2, ¿por qué, güey? ¿Por qué 2? O sea Este es un llamado, ¿cómo se llama el bato ese? Grupo los de la O El de la O, por favor, ¿dónde está Fuga Pakali 1? ¿Dónde está Fuga Pakali 1? ¿Chance la censuraron? Pues chance ya, pues ya no existe A lo mejor no era en Modesto California Era en Tijuana, Baja California Me ven haciendo tratos estilo México O sea Era diferente Era diferente Pero la misma tona Sí, chance la 1 la cancelaron Y hicieron exactamente la misma tonada Pero con otra letra Es cierto, plebones Bueno, plebones Regreso a lo otro porque La otra vez se quejaron ¿Se acuerdan cuando el otro bien feliz Un nuevo plebón estrenando cámara Y los comentarios se vi? No, plebones Una disculpa de antemano Si hay alguno que otro error Ajá Pasan de ver O sea, es un podcast experiment Pocas Podcast Es un podcast experimental Ah, y dice la raza que te peces el micrófono más a la boca Ah, si quieren que hablo o qué viejo en su puta madre Si yo quiero hablar aquí con el micrófono Yo voy a hablar donde yo quiera El que me quiera escuchar tiene oídos para escuchar Ah, pero qué bien Ey, todo el rato La voy a apagar el micrófono Ya dijo la locutora Me siento en el programa de Rex FM acá ¿Cuándo fue la primera que se la jalaron, chicos? Así, hola ¿Cuál es tu primer favorito? Te pregunto, Pedro ¿Cuál es tu primer favorito? Ey, ¿a qué va esa pregunta en las entrevistas? No es para saber gusto Ah, ok En las entrevistas ¿Se quieren analizar? O sea, ¿para qué va? A ver si eres en el PCO Te quieren sí canalizar No Psicoanalizar O sea, traes a un GRMX y le preguntas ¿Cuál es tu color favorito? Vete a la mierda Traes en exclusiva Traes a en exclusiva Nunca va a salir, güey, en otro programa Y le preguntas ¿Cuál es tu favorito color? Y la roca Nigga A ver, Carlos Si tú fueras entrevistador acá Ex FM Por eso no soy ¿Qué pregunta le harías, no sé, a Alemán? Así, de que tienes Alemán De que a la mierda Estás entrevistando a Alemán Alemán ¿Te gusta la mierda? Alemán Primero lo recibiría con ese grito Alemán Ya valió bien Y luego le preguntaría Le haría las preguntas con el acento de fantasía ¿Qué le pasó a ese vato? No sé, saludos a fantasía Y el vato Viviendo el podcast Ah, me mandó salud Pero fumándose un porro gigante ¿Fumarán los raperos? Ah, creo que no Yo creo que no No, no Yo creo que son sanos ¿Por qué está esa cultura De que, ay, todos los raperos Fuman moto Yo creo que no El Eminem Pensaba que estaba haciendo un chiste Snoop Dogg ¡Bum! Ándale, Snoop Dogg Switché cuando diste la patada Una disculpa Es el primer capítulo Es un podcast experimental Se lo repito A lo mejor hay errores A lo mejor hay errores Que yo le estoy hablando a esta cámara Y la Evelyn grabando la cámara de allá O sea, no se sabe Pues vamos a ver qué pasa También A lo mejor puede que se apague la compu Puede que se trabe el programa Y valga ver el capítulo Y ya Pero pues ni modo Ni modo Yo elegí Voy a tolarle Semana Santa Semana Santa Semana Santa Lo repito y lo recalco No me gustan las vacaciones de Semana Santa ¿Por qué? Bueno, aparte de eso Spring Break Spring Break No, porque aparte Yo no soy así De esos de los que salen de vacaciones Yo lo envidio a los que salen de vacaciones Semana Santa Veo estados ahí en masa Y digo Ah, me quise andar yo ahí A la vez Es que Yo también veo que hay un Sí, la web Dale Es un m**** de gente Oye, sí Y pues se entiende Porque cuando los Las personas que trabajan Es cuando les dan vacaciones Sí, así Todo se alinea Pues todo se alinea Pero pues también O sea Yo renuncio E iría E iría de vacaciones Cuando no Cuando no hay nadie O sea Por ahí Enero En enero Ándale en enero Es un buen mes Para salir Para ir a la masa El mar congelado Unos pingüinos Oye, yo me acabo de enterar Que en una ciudad de Australia Que está cerca de Australia Hay pingüinos Yo pensé que nomás En el ático O sea, en la ciudad Sí Y se llama pingüi Algo así Pingüi baby Pingüi baby No, sí, güey Lo miré en un tiktok O sea No, sí es de confianza Lo vi en tiktok Espero me queden Un chico Espero me tomen serio ¿Cuentes lo vi en tiktok? ¿Sabían que ya se pueden ¿Sabías que? Este Redes sociales En formato APA ¿Cómo? O sea, si tú estás Haciendo una investigación Ajá Entonces, y sacas Información Ya sea de youtube O de tiktok Lo puedes citar No, m*** Qué ching... Pero, ¿cómo lo citarías? Pues tienes que leer La regla ZAPA No sé La me c*** 2013 tiktok Minuto Arroba Ándale El gomita Arroba SandyHot OnlyFans en la descripción El nombre de usar Mi solo fan No Pones el enlace De la... Linktree De Linktree Sí, a cada rato Me topo perfiles Que tiene Linktree Pero, el Linktree ¿Qué es el Linktree? Es como así Una página Que recopila Varios enlaces Tu insta Tu... Ajá Es un enlace Para que te redireccione A otras páginas Pues muchas chicas Chicos lo usan para... Muchas chicas Sexys Lo usan pues para Meter ahí el link De OnlyFans Chance Instagram Por ejemplo Tik Tok Twitch No deja que pongas Ese link Pues por obvias razones No pase de... ¿Cómo vas a poner El link de Pornhub En tu perfil? Chequen mi video Descripción Chequen los players No, Carlos La neta Si un día te dedicas Al porno Cuenta con mi apoyo Carlos Así es la nada Pero, ¿por qué? Pero, ¿por qué? No, pues hay que apoyar A los amigos En sus proyectos O sea Si me comprarías El OnlyFans Si, la neta Si lo verías Si lo verías Me masturbaría Viéndolo Si, o sea Hay que apoyar Hay que apoyar Tú estás ofreciendo Un servicio Y ellos están pagando Ándale Son libres De comprar Y si te mandan Un mensaje así De que Uh, me encantó La foto que subiste ayer Ahí sí está raro Pues, güey Es que Es que literalmente Estás atteniendo a eso Sí Pero que un compa Que tú consideras Compa Compa Pues lo ve O sea Que diga Que te diga eso Está raro Que rico te moviste En tu vida Así, güey Yo, por ejemplo Seguí a una persona, güey Pero como estoy dejando De seguir a muchas personas Que, pues Esa persona Tenía OnlyFans Y la neta Sí me mareaba Que a cada rato Se hubiera Cosas de que Compranlo Así de que Estaba bien promo Y que no sé qué Y luego subía Capturas de mensajes De que me encantó Tu última foto Dejar de seguir Me fui O sea No digo que esté mal Pero pues Yo no soy seguidor De ese pedo La neta Con todo respeto Con todo respeto Pero bueno Estábamos hablando De Semana Santa Y terminamos hablando De OnlyFans Si les gustó el video Denle me gusta Comenten Creo que hay un capítulo Que se llama OnlyFans Sigue en doble moral Sí Pero bueno Tocamos este tema Más que la palabra La verdad es que La verdad es que Yo no apoyo a esa madre Pero si quieres Seguirnos en nuestro OnlyFans Está disponible En la descripción Que subimos una foto Muy cachondos Hay que hacer Un OnlyFans Que los en conjunto Ojalá Pero no subimos nada No si subimos una foto Donde nuestros picos Estén así Como trenza Como tripas Como las tripas Que venden la carne Y sería Y así fui yo Que Fue la de nosotros Si explotara yo Que saliera de mi cuerpo Sangre ¿Qué saldría? O sea confeti Cenizas Cenizas Huevo revuelto Huevo revuelto No sé Puro cagadero Puro cagadero Sabritas Sabritas Saldrían puro dorito rojo De la neta Y si explotara tu cuerpo ¿Qué saldría? Café Ah por la cagada No por mi matino Edwin me acuerdo El otro día Bueno si el otro día Estaba checando Los comentarios del jueves Porque pues Pues Lo checo Muy Muy a la larga Te aparece una opción Para revisar comentarios Que youtube los filtra Y me apareció uno Que comentaron Del jueves Cosas que me cagan dos Estamos con sombrero Acuérdense capítulo Y uno comentó La neta vine por El tiktok Pero el wey de la izquierda Pues no Pero no No hablan de nada Y el wey de la izquierda Se la pasa gritando Pues vete a la verga Pues vete Hijo de tu ch*** Madre a la verga Se la pasa gritando El wey de la izquierda Pues no mintió Pues no mente ¡Ah! ¡Ah! Le das pasmos Es que lo que sabe la gente Es que El César No Tiene un síndrome De down De Y de up Oye es cierto ¿Cuál será el síndrome De up Yo creo que va a ser Muy inteligente ¿De up? O muy p*** Porque los síndromes de down Son muy inteligentes Así que Estás bien al b*** De la cara Y todo Pero estás muy p*** Con el síndrome de up Así que tú ves Un vato guapo Pero bien p*** Este vato Tiene síndrome de up Y el síndrome de right Ya cuando te El síndrome de left ¡Ah! El síndrome de high De atrás Sí, sí Lo que no sabe Es que descargué Duolingo Lo que no sabe Es que este capítulo Es especial Y está patrocinado Por Duolingo Y por Sex Shop Hermano Sánchez Voy a decir Hermano Sánchez Los talleres Las llanteras Pero Sex Shop Estaría raro Una Sánchez Que le abrieron Dos hermanos Dos señores Ya hermano Sánchez Y luego se pelearon Y uno abrió Uno en frente Los originales Hermanos Sánchez Y abrieron Uno en frente Como el polloloco Los consoladores locos Ok No, este Carlito La neta Si la tiene mediana No lo voy a engañar No lo voy a engañar Pero bueno Plebe Es Semana Santa Es Abril Plebones Es Abril Es dos de abril Uno o dos No Este capítulo Es como si saliera el jueves Ah Este capítulo Es jueves santo Jueves santo Jueves santo Es cierto Jueves No Va a revivir el podcast Pero no se puede tomar No se puede tomar Porque es jueves santo Ahí está Y no se puede tomar Carnes rojas también A mí siempre me cagaban Esas reglas burocráticas ¿Por qué? No, yo Yo le decía a mi abuela Y si como carne roja ¿Qué me va a pasar? Te mueres Yo pensaba que me iba a morir Te vas al infierno P*** Pobre de ti Pobre de ti Qué carnes rojas La abuela La abuela Maríaca Una motosierra Le hace una mordida Esa carne Hola Hola Que de abuelas Es que de abuelas Pero vas a Estabas pisoreando Al Walmart Y estás después De comprar carne No se no te van a decir Nada Los de la cajera Están en promoción Las carnes blancas Poner pescado Todo caducado Y agarrados por uno Y ahí va la gente Una carnita asada El jueves santo La neta Mi familia llevó a hacer eso Una carne asada El jueves santo Bueno, no el jueves santo Domingo santo Ándale Domingo santo es cuando Renació Renace Renació ¿Cómo se dice? ¿Reencarnó? Renacimiento ¿Renació? ¿Sí? ¿Volvió a la vida? Revivió Revivió Resurrección Eso Resucitó Resucitó La tengo parada yo La neta Y se fija el carro Le hace así Le hace así el carro Pues no se te nota el nivel Ectoplasma El ectoplasma Es ese de los fantasmas La verdad La Extintor atrado Y traje Casa Fantasma A mí lo que me gustaba De los Casa Fantasma Era el logo El fantasmita Con la Cuando se acabó La película Cuando se acabó La película Le ponías una buena Porno Que bien se movía La p*** Cuando ponías Princesa al desnudo Wey Dos No wey Ve Callejeras No Peleas de rancho Wey ¿Le haces un hijo? Oye ¿Le haces un hijo? Está bien Peleas 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 ¿Ya has visto? Las peleas de rancho Es un ring Señor con una vaca Es un ring Que montan en ranchos De carbonera Y las señoras Se pelean a puño limpio Señoras 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 de rancho Ah pero tú me estabas hablando De algo formal Yo pensé que así Videos caseros De alguien No no Es que tienen producción Se llama Peleas de la Box ranchero Algo se llama W W Búscalo Búscalo Es un contenido de calidad Wey Lo vas a buscar Revivieron las luchas Eh ¿Cómo es? Peleas De rancho A ver ¿Qué pasó? Estas Eso no Pero sigue grabando Video Acme Eso 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 Es una producción Es una productora Wey Que Pelo Wey Llegando a la casa Lo veo Es una Búscalo Búsquenlo ¿Cuánto dura el video? La recomendación La recomendación Del Carlos Es esa Es la recomendación Semanal Wey Hay que empezar A hacer Eso madre Wey Hay que empezar A recomendar Un video porno Un video de YouTube Y una canción Va Carlos Canciones ya Cuando Cuando la recomendemos Ya Ya No por eso Pero hay que anticiparnos Si 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 Hablar con los músicos Te quedas ¿Cuándo vas a sacar Esta canción? Sale Le recomiendo Esta canción Cada salió El 3 de diciembre Para que estén atentos A la bella Bueno Semana Santa Semana Santa Ahí me cagaba Que me obligaba Que llegara tu abuela A la bella Ponga en el canal 5 ¿La mía? ¿Mi abuela? No La abuela en general Ah es que dijiste tu abuela La tuya también Que llegaba la abuela Cambia en el canal 5 En la Azteca 7 Que ya va a salir La pasión de Cristo Y tu de que abuela No mames Y tu Que de la bella Y luego Le cambias a los canales Todos los canales Abiertos y abiertos Por las películas Bien viejas Las películas de Cristo Bien tristes Bien deprimentes Yo quería ver Bobo Esponja Estaba de vacaciones Sí, pero nomás ponían películas De como empalaban a Cristo No, es cierto Y luego Y luego la voz De los doblajes De esos películas Era tristísimo Eh Yo te quiero mucho Así wey Bien raro wey Los doblajes Porque eran viejitos A ustedes ¿A ustedes no les daban miedo A ustedes no les daban miedo Esas películas? Me daban cosas Me daban cosas Pero no miedo A mi me daban miedo Porque no entendía por qué O sea ¿Por qué le pegan? ¿Por qué le pegan? ¿Por qué le están agarrando? Ándale, ándale Y también me daban miedo Pues la imagen esa De él colgado Y wey Es que te traemos Desde morrido Con esa imagen Ándale O sea Desde morro Tú ves a un wey Colgado de los brazos Y de las piernas Todo sangrado Todo veritado ¿Ves? Así Tienes que portar bien Así wey Él murió por ti Él murió por ti Te dices Tú Tú eres Él murió por ti Y tú Esa madre es una estatua ¿De qué hablas? Sí, sí, sí Pasan de Con todo respeto Pero o sea Es que es una forma Incorrecta wey De educarla A neta Le meten miedo A los niños Sí, a la verdad Y ellos te dicen No, si no te portas bien Te vas a ir con el diablo El diablo se ve más Con todo respeto Se ve bien El diablo Oye Si el diablo recluta Todo lo que se ha portado En mal a ese Un desmadre Entonces Chiantro wey Llega Llega Pero en esto Todos en drogas Todos en drogas ¿Qué hiciste tú? No, pues maté a dos niños ¡Ah huevo! Pásale a la zona VIP Charles Manson Wey Hitler Toda la raza Que se divirtió Fue una rola Fue una rola De peso pluma La tarea Una raza Que se divirtió En su vida Ay cuánto te dicen O sea Yo nunca entendí esto Iraguacha Es un tema serio La verdad Decía Si te portas mal Si haces esto Si matas Si violas Si haces todo eso Te vas a ir al infierno Ok O sea que el diablo Te castiga Según O Dios te castiga Mandándote con el diablo O sea que Dios te castiga Mandándote con el diablo Ok Entonces el diablo ¿Qué te va a hacer? O sea que el diablo Es aliado de Dios Entonces Porque están trabajando Y se supone No se supone Que el diablo Y Dios Son Es el alter ego Si Pues se supone Que el diablo Era un ángel Un ángel caído Amigito Amigo de Dios Ajá Era como un compa Pero Decidió Pues hacerle la competencia Pues lo mismo Pero al revés Abrió un puesto Enfrente de él Vamos a lo mismo Pues como que Se conectan O sea Es lo mismo Pues como que Dios hizo un podcast La neta Yo el diablo Y Dios No están peleados Son aliados Aliades No O sea Se supone que El diablo Sabe como está el pedo Y Dios Sabe como está el pedo O sea Ellos tienen un deal Un deal Un deal Un deal Un trato Tienen un trato Entonces Entonces Cuando tú Se supone que vas Al infierno Dios le dice Al diablo Ey Ahí te va un vato Para que lo recibas Fierro Se portó muy mal Se portó mal Tú sabes lo que vas a hacer Con él Hay cuenta que a él Ya le pasa la O sea Trabajan así Pues Está bien ¿Quién ganará más entonces? ¿El diablo? Yo creo que los dos Tienen sus Michi Michi Que hay más personas Que se portan mal O que se portan bien Hay más personas Que se portan mal O que se portan bien Mal Mal Entonces ganan más el diablo Es que somos pecadores Es que somos humanos Es que todos pecamos O sea Sí Es que el humano Es que mira Bajo las reglas De la Biblia Literalmente El humano Es pecador En general El humano peca Por ser humano El humano tiene pecas Ya por nacer Ya por existir Ya pecas Por eso te bautizan Pobrecitos Que tienen pecas En la casa Pero se supone Que O sea Se supone que Ahí Dios te perdona Eso Te perdona Que seas un pecador Entonces Si Dios te perdona Ya Ya lo hiciste Sí Entonces puede hacer Un desmadre Y a los 90 años De que Dios Por favor perdona Perdóname Me arrepiento mucho Te la vas a pasar Con tu puta madre Dale pásale Y los padres Que violan morrido Y el San Pedro No Dios Él no Yo digo ¿Quién pasa? Yo mando aquí Era Este vato Le dio un bachín feria A la institución Hizo su jalo Diosita Ahí le van 500 mil Remodeló Y los dólares Dios y dólares Remodeló la iglesia A la Está bien Sarrón Oye es cierto También el tema Que dice Carlos Los padres Que a los niños Que pedo con eso El Vaticano Hay un tema Muy oscuro En el Vaticano Muy delicado Que lo que pasa En el Vaticano Se queda en el Vaticano Ni que fue a las vegas Casino El vato En el Black Jack Este tema Está muy reprobable Más por la semana ¿En qué va a salir? Es cierto Feliz Navidad Deja de comer esa carne ¿No respetas? ¿La iglesia? ¿O qué? ¿Qué arriba hay? ¿Cómo el Tomahawk? El T-Bown El T-Bown El T-Bown Mendes No, sí No pasen de O sea No, la neta es Está muy O sea Plebones no vayan a la iglesia Plebones No te vas a ir a poner La ceniza Miércoles de ceniza Pero ya pasó eso ¿No? Miércoles de ceniza Miércoles de ceniza Pero ya pasó el miércoles Oye, es cierto Nos subíamos justo a la cruz Es en Semana Santa Ah Este capítulo va a salir El Jueves Santo El Jueves Santo ¿Qué se hace? Aparte de ver Jueves Dios mira el Jueves Yo me acuerdo No sé Es que Lo mira Dios lo mira Dios nos está mirando Pero la tele Tiene así como nubes Es de nubes la tele O sea Nosotros se supone Que estamos pecando En este momento No O no Aparte estás hablando Mal de Dios No 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 la Evelyn Saca de contexto Sí, de todo lo que Él En el clip final Yo odio Pero todo recuérdate Yo odio A Y O Bueno Bueno estás hablando Mal de su iglesia Y el Carlos En los cortes De su iglesia Es que mira Se supone que Dios No creó en la iglesia No La iglesia lo creó La gente La iglesia creó Pero Mandó Cantando O sea Verdad es Sotánico Se ha llamado el capítulo Güey no se ve Muy disfrazado de Diablo Verdad es que Diablo Sí Güey crucificado Digamos No Estuvieras todo bien Pero el capítulo Carlos Hay que trascender Güey Que güey Que hablan Dios Hay que poner Una iglesia satánica Hay que fundar Una iglesia Está aquí Lo siento Como el aire Que Respiro Respiro Obviamente Este es humor Negro Prieto No se pasen de ver O sea Vayan a la iglesia O sea Todo bien O sea Sáquense al chamuco Sáquense al chamuco Yo siento que los jueves Lovers se confunden mucho Porque dicen No No vayan a la iglesia Y después No vayan a la iglesia No Que no lo ven Completo El césar Le dijo Que no vayan Fleves Con todo respeto A la gente Que es Creyente Católica Cristiana Que católica Porque hay muchas personas Que si siguen Esta semana santa Con sus respectivas Al pie de la letra Y está muy chingón O sea Bueno Para esa gente Está chingón Sí Para esa chingón Y entonces Estoy mal Pero Se hace un calendario De adviento Sí A mí me tocó Yo fui a grupo de jóvenes Me tocó Él sí estudió la biblia Me tocó No Apurada Carlos ¿Qué dice la página? No Nunca leí la biblia Nomás Leí el grupo de jóvenes Porque está chido ¿Nunca leíste la biblia? Nunca Carlos Es el libro más interesante Que vas a poder leer Es como el Es que No puedo leer Es el el más vendido En todo el mundo Sí Carlos Ah sí ¿Quién le habrá escribido Dios? Jesús Jesús Con razón No se supone que Se supone que Lo escribieron sus discípulos Regalías Gente güey Que conocía a Jesús Y dijo Ah este güey Hacía esto Presenció los milagros Literal es un Como Platón Que él nunca escribió nada Es pura leyenda Es que no se ve a leer No se ve a escribir ¿O quién era el Aristóteles? No me acuerdo quién Sócrates No me acuerdo quién era El que nunca Escribió nada Pero de que decía No este vato La tenía bien grande Así pues Se la m*** Pues sí Sí De que Un día Es que era así Ajá O sea por ejemplo Le dijo esto a Alejandro Magno Es que la biblia fue creada Por la gente Que conocía a Dios Por el hombre Carlos Empieza a decir Por la gente Que conocía a Dios Y pues de ahí Se creó toda Toda la La historia de Dios Y ahí se creó Once niños O sea Felicidad Dios no O sea Jesús no sabía Que se iba a escribir la biblia No Ni Dios No Jesús sí sabía Jesús sabía que lo iban a crucificar Sabía todo No Diosito Es que lo sabía Dios Pero Dios le dijo No le dijo Fue un c***o Y te van a matar mañana No Si le dijo O sea Le dijo Tú naciste Para morir Por toda la gente A la biblia Vivir es morir O sea le dijo Mira Tú vas a nacer Y te va a cargar la b***o De 27 años Vas a vivir Bien Bien Para la b***o Este Ni por toda la Pero vas a enseñar Ganaba Dios con la biblia No le No le Dio nada Pero Pero fue después de Su muerte ¿Eh? Fue después de su muerte la biblia Como Van Gogh Pues o sea Nadie lo Nadie lo respetaba Hasta después Dios y Van No Jesús y Van Gogh Es la misma persona Es que la neta Si tú lo analizas Jesús sí estaba Medio extraño Sus actitudes O sea Querer Llegas al mundo Cavernícola Casi casi Sí wey Paleolítico Y empiezas a revivir gente Y pues De que O sea Empiezas A quitar la ceguera Empiezas Empiezas a hacer Un c***o de cosas De que buenas Para la sociedad Pero a la Empezaba a curar Gente con ramas y huevos Yo creo wey Que fue intenso wey Jesús Hubiera llegado aquí Wey Lo hubiera Hecho bien O sea Calmado Disimulado Pero como él no tenía malicia Pues lo Le llevo La c***o de la c***o Y Jesús Lo que gustan cooperar Pleones Aquí andamos O sea Jesús dijo No Es que mi papá O sea Literal decía No es que mi papá Me dijo Y todos de que Ala De que hablas O sea O sea Tranquilo Se lo hubiera llevado Calmado O sea Curar a alguien Nacía la sorda Pues Y luego esto Y luego esto Pero es que si no lo hacía público Nos iba a esparcir Es que no existía Facebook Ni TikTok O sea Tenía que Que se hablara Es que mira Lo que él tenía que hacer es Grabar Vamos a invitar a Jesús 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 tenía que grabar Para pegar Para pegar Y la gente Pero pegó mal Pues pegó mal Es el pedo Exactamente Exactamente Sí Se enojaron con él Lo funaron Lo funaron Es cierto ¿Por qué será eso? O sea Si Jesús hubiera llegado Ahorita en el 2023 De que Ah güey Este vato se la rifa Este Yo creo que Que nadie lo mate Sí Ajá Es cierto Sería como de que No Estados Unidos No agarraría Pero yo Ya lo había Ya lo hubiera abierto En Estados Unidos Ya lo hubiera inspeccionado Ya ya Sí 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 Oye Pero es cierto Yo creo que Si Dios Y Jesús Hubiera llegado Así en el 2023 Jesús sale Sí Fue la tendencia Sería tendencia Pero también se dividirían Los bandos Siento que nunca dejaría De ser tendencia Siempre estaría en tendencia ¿Qué hizo Jesús ahora? Trending topic De que ¿Qué hizo Jesús ahora? Ya paró la guerra En Ucran Y yo siento Cuando el Papa hace algo Tendencia Y yo siento que sería Como tipo JH Streamer Streamer Pero predicador Ándale Sí Esa es la manera Con la que Pues yo creo que Si existiera ya Todos se volvieran creyentes ¿No? O sea Sería más fácil Meterte en la religión Ándale Porque es contemporáneo Ándale O sea porque A ti se te hace Bien difícil Tú de morro Entrar en ese rollo Porque dices Güey A mí ya A mí no me tocó Pues No me tocó Pues no me tocó Conocerlo Pues toparlo Entonces Y por toda la gente Que lo conoce Pues ya no vive Ya no O sea Pues hace dos mil Uuuh A pum O sea Imagínate O sea Cristo y Jesús Son la misma persona ¿Verdad? Jesucristo Es que es Jesucristo Es Jesucristo Es Jesucristo Es Jesucristo ¿Cómo no puedes No es que Hablando de este tema Hay muchas O sea la Biblia es gigante Hay muchos temas Sí Carlos Y si compran la visión De bolsillo Está así Pero está mejor una grande Pues lees más a gusto Yo prefiero el libro Este es un capítulo Muy especial Porque por fin Después de tanto tiempo Volvimos a leer anécdotas Oye ¿Cuántos capítulos pasaron Sin leer anécdotas? ¿Cómo? ¿Pura pichas pregunta Estábamos haciendo? Ay Es cierto Esto se entendía Sí o sea ya hace falta ¿Cómo se dice? Anécdotitas acá Anécdotitas Tranquila Tampoco te pasará Bueno pelones Vamos a leer las respuestas Que nos dieron A sus anécdotas De Semana Santa Sí 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 Yo en Semana Santa Nunca salgo a la b*** Por lo mismo Está bien lleno a la b*** Todo De que la familia Bien aguada No no vale Bien aguada Fíjate Yo también Casi no salgo Casi no salgo Este Pero sí las disfruto Las disfruto Porque son dos semanitas Que pues Muy buenas No quieres ir a Splash Club Muy buenas Allá b*** Ahí Ya Nomás me miran pasar Le invito Pero tu padre Yo invito Yo invito todo Inga Tu diablos Con la cartera del Carlos Yo ya te digo Fue La raza A la b*** ¿Pero es que no me amas? Allá b*** Allá b*** Se puso moda Le mete La neta sí Le mete Los dedos al Carlos Bueno Vamos a comenzar leyendo sus anécdotas Fierro plebes Porque se lo merece Se lo merece Andaba en San Carlos Andaba en San Carlos Con mi familia Y vimos un señor b*** En un semáforo bailando Video no te creo La neta Si no hay video No creo No existe Dice que vieron Un señor bailando b*** Y eso es normal Estaba disfrutando Estaba disfrutando la raza Playa nudista Andale Andale Un playa nudista Ah pero es un semáforo Un semáforo nudista Sí Hay que respetar Mira fíjate No sé por qué es delito No traer ropa O sea Pues naces bichi Así nacemos Y así nos moriremos O sea Pasan de b*** No entiendo Esa necesidad De traer ropa Todo el tiempo Si no existiera La ley de Tienes que traer ropa Todo el tiempo Si no fuera ilegal Andaríamos bichis Casi todos Pasan de b*** Es cierto Así estaban los cavernicos Las bichis No me pasen de b*** O sea Hasta qué punto Se hacían ropita de piel Y todo Hasta qué punto Dijimos nosotros Hay que usar ropa Es cierto Es cierto Pues como dice la Evelyn Que se hacían Que el taparrabos Y todo eso Pero Pero eso está bien Porque te Te cure O sea Ahí Si está débil Partes íntimas Sí, ahí sí está bien Pero pues Yo creo que no más Pero eso Pues en qué momento De que el ser humano Dijo No, me tengo que Trabar la b*** Porque me da vergüenza Que me da vergüenza Ándale Porque al inicio Lo hacían por Para que no esté colgando Pues ahí Para que no esté valiendo Queso Pero pues quién sabe Tendríamos que retroceder En el tiempo Una máquina del tiempo ¿Cuánto costaron Una máquina del tiempo? No hay cercanas Ahorita Es que se rentan Güey La neta No m*** Es que ese equipo caro Ese equipo caro Pero si la rentas Te regresas al tiempo Y ya nunca regresas ¿Cómo la vas a pagar? Nada Ahí está Pichorro en la Matrix 3 Parte 3 No la rastrean Pues te van a encontrar Las p*** Ay tú empezaste Tú empezaste Ay wey No aguanté ¿Cómo? No aguanté El ¿El qué? El bostezo El bostezo Diablos Este mundo Se ha vuelto Una cochinada Dice aquí A ver Ándale Terminé con mi novio Eso La gente le va a llamar Empezando con Semana Santa Ah en Semana Santa Terminé con mi novio Y a los días me puse de novia Con su mejor amigo Sale No por cada quien Pero en Semana Santa Pues no respetó la Semana Santa Pues no fuiste tan santa Hija de la chingada No fuiste muy santa Ni yo fui muy santo No te hagas la santa Nos conocimos ¿Qué canción es esa? Es de Bad Bunny Hola Mi mamá casi se mata Se chocó y se fue en micro Y el de la micro le echó los perros a mi mamá No p*** Historia de amor Pero ¿Qué tiene que ver con Semana Santa? No sé Pues la raza es santa Me estoy en p*** La raza mete historia que ni acaso Mira esta creo que sí tiene que ver con Semana Santa Fuimos a la playa Y me perdí porque de una ola me agarró Y me apare... A ver Fuimos a la playa Y me perdí porque de una ola me agarró Y me aparecí hasta la otra esquina Pero las playas ¿Qué esquina tienen? ¿No hay esquina? ¿No tienen esquina? ¿De qué hablas güey? No, no Para mí que fuiste a la p*** Era una alberca grande Era un p*** de sangre Y el p*** de verquita ¡No! Ahogándose la b*** Era el lavadero ¡No! ¡Me muero! Dice aquí Que mi tío no se acordó Que era Semana Santa Y llevó dos coches vivos Para matarlos y hacerlos Pero los coches ¿No son carne roja? Sí, son carne roja Sí, son carne roja ¿Es salchicha güey? Es como las salchichas y el jamón El chorizo, es cierto El chorizo Sí, sí, sí Tocinito Ahí está Todo lo rico viene del coche güey Sí, tu tío Ya lo ya bien señaló No lo voy a chichar Está terneto No, son bien buenos Son bien buenos para salud Tienes que comérselo crudo Tienes que comérselo crudo Tienes que me dar un mordidón al coche ¿Cómo se va a hacer los coches? Tienes como los cúrgues Hacen los coches Sí, así como Mis papás cogieron en Semana Santa Y yo nací nueve meses después Oye, es cierto Mucha gente se embaraza en Semana Santa Oye, la playita Es santo Todo sexual Tú sabes que la playa Se pone cachón de la gente Sí Cuando hace calor Mucho bikini Ajá, el calor Ah, el calor Ah, ya sé Porque le venía Steam calor Ya entendí a los Steam calor Entonces Le meten Chichichachondo Ya entendí Calenturiento Hijo de su puta madre A la vez Ah, ya, nada Y los Steam fríos Pues Son más reservados Son fríos pues Son fríos pues Son fríos Me picó un cangrejo En el pie Y no pude caminar A mí de niño me decían Ten cuidado Que los cangrejos Te mochan el dedo No ves El cagador Ya no se metió Al mar a la vida Te mochan el dedo El mar a veces da miedo Pero bichos Es cangrejos secuestradores Que mochan dedos Cártel de cangrejos Sí Los cangrejos Específicamente Te mocha un dedo O sea, tiene Te mocha uno O sea, está muy bueno Pero es crimen Organizado Se organizan Un montón de cangrejos Y dicen Vamos a cortar De este güey Sí güey A mí siempre me ha dado Miedo el mar Y los ríos Y los lagos Me da más miedo El río que el mar Porque en el río Puede haber un cocodrilo Y taz Puede haber Un cocodrilo Yo creo que puede haber Más un cocodrilo Que un cocodrilo Pues es que en el mar La vida es más sabrosa Y luego No, pero en el río Quedan quemadores Tiburones Peces No, güey O sea, que le encanta Irse hasta el fondo Allá en el mar A la gente, güey Ahí está No está más a gusto Ahí es donde pueden Coger a gusto Ahí se puede Cuchar a gusto Y nadie te da cuenta Y allá A lo lejos Se ve la La cabeza La cabeza La cabeza La cabeza Qué pedo Güey, si están enfermos Dice Cuando fui a los Cuando fui a los judíos ¿Eh? Y uno me apuntó Con una bazooka Y le pegó una patada Le meto La raza Le meto La bazooka Es que así Sea verdad Ah, es que dice Lo le llamó Cuando fui con mi abuela Llegaron los judíos Echar pleites Y salieron con Na, 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 na Agarrar cura Con mis primis Lo obvio Amoturrid Ah, es muy, muy Muy No Can't stop Está bien, o sea Agarrar cura Sí, pero tampoco Es una mala Estamos tan impuestos A tantos delicados Pero está bien, está bien Saludos, saludos Está bien No, no, no Y si es una historia Bien, o sea La pasó muy bien Pues Me acordé de su vida Espero que te pase algo malo Para que lo cuentes Ahora sí Me tumbaron de mi silla En la secundaria Esto no es de Semana Santa Esto es evidencia Que no le Que son al azar Pues, o sea Que son al azar Porque hay gente Que no le llevan la mía La estamos leyendo Completamente al azar Sí, 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 sí Bueno, igual Lo voy a terminar De leer Por respeto a la persona Me tumbaron de mi silla En la secundaria Y dijeron Que no me cae A la ch*** Madre No lo voy a leer No lo voy a leer Dice aquí Ah, está bien larga La historia Pero no sé cómo va el orden Pues Es que se pasa Nosotros lo mandó por DM No, me lo mandó por Taz, taz, taz Taz, taz, taz Dice Me caí de la troca En movimiento, loco Ajá Me doblé machín Claro En los Razer En el canal Me puse los collares Que santa protección El padrino Me dijo Dijo Cometí al mundo Que la vida Se va en un segundo Me pego Un paso arriba Del canal Salve los playas Bueno, empecé A grabar el tablero Mami, dio una vez ¿A poco sí fueron Un antro? Sí ¿Y bailar? ¿Pensaste que era cura? Sí, sí, sí Cuando me lo dijeron Dije Ah, está un plato Cumplé el del Antonio Y puse el Antonio La de esta no queríamos ir ¿Y cómo bailaste? Ah, sí, güey Porque estaba todo Todo lleno, güey Todo, está bien, está bien Hay que refrescarse De vez en cuando La de esta sí está perro Pero no iría muy seguido Porque es un gastadero de dinero ¿Neta? Es un Es un billete que Es que no has ido Con las personas correctas Tienes que ir con una persona Que diga yo pago Ah Pues sí Yo sí fui con las personas correctas Ahí está La de esta sí Tienes que ir con el que diga Yo pago a la be** Me vale be** El que da rites O sea Todo Todo, 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 todo Y en la radio Pensaron que No La iba a lograr Una vez y unos narcos Como tiraban un cuerpo en medio de la carretera Bueno, fue muy de Semana Santa Eso que digamos Yo si me traumaría si viera Esa acción en vivo, o sea, si mirara ya el cuerpo Ahí de que, ah bueno, está bien Pero de que si viera la acción Podrías pensar que, si, me puede pasar Puede ser yo Podría ser yo, digo muchas mamas A la ver Me fue yo un perro y luego un gato Bueno te digo, están muy perritos a la ver Me fue a la madre Ya, es que esto ya es de cura Puede que, de que no saben que Si, de que no saben pura mamas Mi tía tomó agua con cagada de mi primo ¿Cómo va a tomar agua? Agua con cagada ¿Entonces caló el primo? En el vaso Hola Su puta madre Estaba quedando con un vato Y él, y él Mientras estaba conmigo Andaba Ah, me carga la vieja Me estaba revolcando con una ola Es marfílica Me estaba revolcando con una ola Y me agarré Me agarré El bikini de una señora Casi la dejo Me gustó malo la revolcada Y con el mar Oh sí, dámelo todo El mar Marfílica dice Marfilia O sea, o sea O sea, los filios O sea, mis papás me hicieron Sí, o sea, es muy común Ya lo repetí Es muy común que mucha gente Se embarace en En Semana Santa Así es Me partí un labio en Semana Santa Al fin Una de Semana Santa Me partí un labio en Semana Santa Todo por necio A no quererme sentar Güey ¿En qué contexto me lo doy? Pero no me da el contexto Pues no mal Tu contexto Y con tu puta madre Dice aquí En una reunión Nací No me culia En una reunión Se cayó Un tío se cayó Rompió la ventana de la sala Y después vomitó al perro encima Ah, pero ¿cómo es que Llegas a vomitar al perro Se iba pasando El pobre finolaje Era fiesta de Semana Santa Y el perro lo vio Y dijo aquí Voy a vomitar Aquí encima de este perro Era el objetivo Un movimiento Lo agarró mal parqueado El pobrecito El perro estaba Al mogotá Acostado Dijo su puta madre La vieja No se pasan de vieja Fui a la playa Y se me cayó La parte delantera del bikini Y se me vieron toda la chichi ¡Uh! ¡Uh! ¡Ese mierda! ¡Uh! Y plana Usted venga Jajajaja 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 A la v** Con todo respeto Y a la monjera Que está Y chichona Doble D We acá ¿Cómo es eso? ¿Hasta qué copa llega, Abile? ¿Z? ¿A la D? No, pues no sé ¿Te pregunto? Sí, creo que sí, es hasta la D Se busca novia ¿Cuál D? ¿Con copa D? Con coca Con coca Con coca like Y copa D Me dio el premio y mi amiga dos años atrás Y cada semana santa nos vemos Nadie sabe Y le mete Ya dijo la euforia ¿Cómo se llama la güerita? La casi A un compa lo cacharon Haciendo hacer la chaqueta en el baño ¿Pero de cuál baño? Pues de la iglesia Porque era semana santa Es que son de semana santa y no tiene Yo siento que va a estar muy cool Que te cachen jalando Siento que va a ser lo más miserable Lo más miserable que te puede pasar Imagínate estar en tu momento de acá Es que estás en un momento bien vulnerable De un momento muy exuberante Pues de no importe Exuberante No imagínate que a los que te cachen jalando ¿Qué harías, güey, la neta? No, pues nada, ¿qué voy a hacer? ¿De qué? ¿Qué harías, güey? ¿De qué? Ey, ey, ey Ey, no, es que me estaba rascando No, pues no lo puedes simular O sea Sí, de que Ah, ey, me estaba rascando Ey, ey, ey Deja jalármela la Ey, déjame terminar Ayúdame, ey, ayúdame Échame una mano Échame una manita No sé cómo leer esta historia, güey, no tiene partes ¿Por qué? Está todo mezclado Pues por orden que la fue escribiendo ¿Es de arriba abajo o de abajo arriba? De abajo arriba Creo De abajo arriba Bueno, yo voy leyendo una Ok Te la mando por aquí porque está más larga que la del carro Oye, güey, siguen haciendo esos chistes ¿Te acuerdas? Pero más corta que la tuya ¡Ch*** de tu madre! Te lo voy a hacer ahora ¿No lo vas a leer? No, que sea la Está bien, bien dolido, güey A ver A ver En mi familia acostumbramos a ir a la roya a mojar ¿Qué? Ahí empezamos mal, siento yo Pero es tradición, es tradición Cada quien va O sea, el canterillado, güey Cada quien se va a ir donde quiera Vamos al arroyo a bañarnos de cagada Y a hacer carne asada, pero bueno Mi tía había ayunado de refresco y coca Solo podía tomar agua Y pues la neta no es tan importante Preguntó ¿Para qué lo dices, güey? Un chidato innecesario Así que nadie le tomó en cuenta Y ya un puro refresco y agua de horchata En una jarra Es importante el dato ese, ¿no? Ya, muchas veces que cada oración pone un emoji Ella tenía demasiada sed Así que agarró una blusa Y la jarra que ya no tenía agua de horchata Y le empezó a llenar Pero como a tres metros Estaba mi primo de tres años Y estaba cagando Y se estaba cagando Ajá Mi tía no se dio cuenta Y nadie le dijo nada Porque es la típica tía cagapalos Cuando Porque es la típica tía cagapalos Ok Cuando empezó a tomar agua Dijo que sabía mal Pero Pero pues Pero pues El agua Es agua del arroyo Que es agua del manantial limpia Pues 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 Y después que le dijimos Ya llevaba un vaso de agua Y se enojó demasiado Que nos dejó de hablar Como en dos meses A la Pichita tía, güey Viene un monar Y van a den a la Maten O sea Esa Esa fue la historia De que se Se tomó agua Con popó De su primo No No Es eso Nada que ver Leberín ¿De qué hablas? Es que yo lo mencioné Nomás Bueno Dice Pero después Necesito Necesito dinero Y nos pidió disculpas Así pues nos volvió a hablar La gente Es que el dinero El dinero Mueve las masas Pero no lo entendía La historia O sea Se enojó Porque era agua del arroyo O sea Fueron al arroyo Y esa tía No toma refresco Ok Entonces Iba a tomar Agua del arroyo Porque se supone Que está limpia Entonces cuando se terminó La jarra de horchata Entonces la limpió Y le echó agua del arroyo Pero el primo No sé quién Cagó en el arroyo ¿Pero en qué momento dice que cagó? No Nunca dije que cagó Evelyn ¿Tú te hiciste esa idea? Vuelvela a leer Sí dice Por favor Dice La empezó a llenar Pero como a tres metros Estaba mi primo de tres años Y se estaba cagando Ah Mi tía no se dio cuenta Y nadie le dijo nada Porque era típica tía cagapalas Ah Se tomó agua de caca Y cuando empezó a tomar agua Dijo que sabía mal Ah Qué asco a la vez Y su comprensión lectura Qué asco Qué asco Agua de cagada Dice aquí La raza Bueno Bueno Así empieza Bueno Pues resulta y resalta Que yo pasaba caguameando Cada finco de mi prima En ese entonces Ella salía O sea La gente le vale De caca Bumbia lo que sea ¿No? Sí Este Con un chavo Que por cierto Decía Que ella Ella que era súper codo Dato Datas Es un dato Que toma relevancia Que me vale Pero debe ser relevante Para la historia Dice Una vez Una vez Una vez Así dice Una vez Él pidió un aguachile Para los dos Ok Bueno El caso es que acá Se pone chido en Semana Santa En la playa Peda de su madre Bueno El caso es que Después de ese fin de semana Pues le dio una cruz ¿Una cruz? ¿Una cruz? Una cruz Pero fea Al punto Que la morra Pasaba con ascos Y gastritis Y se le veía cara De moribunda La perra No sé Yo lo agregué Pero bueno Ya me desvié Sí Sí El vato codo Pues ya no era su vato Es más Nunca lo fue Él era súper Pero el punto El punto Ajá El caso es que En una salida Que dimos Pues la morra Ya llevaba un mes De gestación Y no lo sabía Ok Ok Gracias a Dios Su cría en este mes Cumple cuatro meses Y está hermosa Felicidades Felicidades Todo bebé es una bendición Y del bandido Que compartió la orden De guachiles Ni hablar Díganle que le meta La demanda Por ojete O sea Oye Pero que Que tiene que ver La historia Con 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 todos historias Es como Pulp Fiction Que era codo Contó Que el bebé O sea Que Contó Que en Semana Santa Salieron Que se pone bien padre Y que Un cagadero Ajá Y con el vato Con el que andaba Era codo Y aparte Pidió una guachile No sé qué Era un güey Que no era su novio Que andaba quedando Y de la nada Pum Preñada Entonces De esa vez Que estuvo bien perra La peda Se andaba bien mala Que gastritis Y vómito Y no era cruda Y no era cruda Era bebé Pero fue Sí Ya anteriormente Ah Anteriormente Entonces eran Amigos con derechos Era un jalecillo Era un jalecillo Un ligue No pues está bien Ahí estamos Ahí estamos pendientes Si no pues Cada quien Pues no escucha No puedes escuchar Que Ni hablar del bandido Y que le meta La demanda alimenticia Neta No Pues sí A la vez ¿Ves? Un aguachile Lo que llega a ser Un aguachile Lo que llega a ser A la vez Pues el año pasado Fui a un balneario ¿Qué es un balneario? Pues unas Unas albercas Unas albercas Balneario Y ahí tenían toboganes De agua Eran cuatro Pero había De diferentes tamaños Y entonces yo Con un amigo Decidimos subirnos Y empezamos a subir La escalera Bien distributivo Todo Pero íbamos platicando Y pues no teníamos visión De qué tan alto Íbamos entonces De qué tan alto Entonces Pues ya cuando menos Acordamos Subimos al tobogán Más alto Y pues dijimos Chica su madre Pues vamos a subirnos Y ahí me tocó En la parte de enfrente Y ya pues nos aventamos Yo sentía que Íbamos volando Y cerré los ojos Cerré los ojos Todo el camino Entonces Entonces Ya cuando acaba todo Abro los ojos Y estaba yo En el méndigo inflable Y me espanté Entonces mi amigo Salió volando Y le cayó siete metros Más allá Lo bueno es que había agua Y él se levantó Y nos fuimos a nuestras mesas En donde estábamos Bien espantados Wow Una historia muy extrema Así es La p*** Histórica Tu p*** Salió volando De la llanta No La historia es que Lo inventó un tobogán Por eso Y el primo salió volando Del Wow Pero cayó en la alberca Pues Sí Sigue vivo Delante de él Sigue vivo Creo que es la historia De carne Creo que Güey Y esta morra Me dice Mi tía tomó agua Con cagada de mi primo Yo creo que es la misma Es la misma Sí es la misma Pero él la resumió Sí O sea Toda la historia De la roya Creo que sí Sí es la misma Sí es la misma Pero él lo resumió Pues aquí Se va a dar más contexto Pero estuvo Pero estuvo por la historia La neta sí Me gustó Más historias así Por favor Y se fuimos a Sinaloa Y a las tres De la mañana Se nos apareció una cabra Y desde ahí Les tengo miedo ¿A dónde? A Sinaloa A Sinaloa A Sinaloa Sí, sí, sí Puras mamás A la de No, no Pasen de verga Qué extremos Son para Semana Santa Aquí ni hay cabras ¿A quién hay cabras? Ah, pero ¿cómo hacen cabritos? La p*** Arrasa Hijo de su p*** Paga la verga No, no, no Yo a mi arte Carlos, yo a mi arte Están leyendo Tanta p*** La raza Ya no vuelvo a hacer Capítulo de Semana Santa Pura p*** Me ponen Y al rato No plebones Semana Santa 3 Semana Santa 3 No, sí La neta me gustó El capítulo O sea Tranquilax Volvimos a hablar Las velicadas Las velicadas Volvimos a hablar De religión Me encantaron Buenas velicadas A ver qué clips hay Nah, todo bien Te reíste como uno De Dragon Ball C*** A tu madre Algo así que Que le hicieron El Mayen Bu Sí C*** A tu madre Goku Goku Ah, qué feo No, qué rico te mueves 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 Nunca he visto Los tiktoks esos Que dicen Imitando la voz De Loso De Masha Y loso La recuerdo Que yo no soy Imitado Qué rico te mueves Qué rico te mueves Que la tienes Bien apretadita Masha Que dice Pájate A la Para arriba Para al lado Para que paraba Pero bueno Espero que les haya gustado El capítulo Sí, sí, sí Capítulo número 59 Que es 60 Sí, sí, sí Ya nos estamos pasando De ver Los capítulos Sí, yo creo que hay que parar ya Yo creo que ya Creo que necesitamos Una despejación Una despejación La vacación Una vacación Una vacación La verdad En Semana Santa no va a haber capítulo Literalmente en Semana Santa Sí va a haber capítulo Sí va a haber No, vamos a ver Si hacemos como que una Pocita de Dos Semanitas O sea Para regresar en Mayo ¿Qué sigue después de abril? Mayo ¿Verdad? A lo mejor A lo mejor Completamos el capítulo 60 Chances Vamos viendo Vamos viendo O sea Más que nada Para una despejación Para una despejación O sea No terminar el jueves Ni se nos ocurra Por la mente O sea Pero Sí, o sea Sí No me paguen de vida Así que Muchas gracias Aquí van a estar apareciendo Todos los VIP En VIP En VIP Saluden a ti Muchas gracias a la raza Que se está suscribiendo Que se está uniendo al VIP Se está uniendo al VIP Los queremos mucho También a la gente Que no está suscrita Las queremos mucho Esa gente Esa gente que nos ve Que no comenta Que no pone nada Pero ahí está viéndonos Qué perro Les mandamos un saludo A esos fantasmitos A esos fantasmitos Claro que sí Claro que sí También obviamente Los que dejan su me gusta Los que comentan Claro que bien merece Un saludito Un saludito Un besito en el culo Y también Entonces Aquí van a estar apareciendo Nuestros Instagram Pasaditos de veras Síganme en Twitch Ya se la saben raza Tengo un podcast La platicadera Sí, sí, sí El alter ego del El alter ego El némesis El Evil Carlos El Evil Carlos Hay un podcast ahí La platicadera Con la Evelyn Donde nos peleamos La Evelyn y yo Discutimos Vamos a discutir Me hubieras puesto Al podcast La tóxica y yo La tóxica y yo Y pegara El machista y la tóxica Sí, sí, sí Qué gran podcast Cuando tenga novio Lo voy a hacer Pero bueno plebes Muchas gracias por vernos Gracias por aquellos Que han hablado mal de mí Cuando terminemos No le dejes de grabar todavía Ok Sí, sí, sí Muchas gracias plebones Y nos estamos guachando En el capítulo 60 Le picaste No, no, no Es que no le había volteado Para ella ¿Qué? Ah, nosotros le estábamos Hablando y tú allá Y nosotros todo el rato Ah, fierro pues Todo el capítulo así Fierro pues Bueno Nos vemos plebes Nos estamos guachando En el capítulo 60 Disfruten sus vacaciones Semana Santa Y ahí nos estamos guachando Fierro plebes Ahí nos vemos Nada más me miran pasar Dos lentes al reflejar Las dudas de la vida Se vienen conmigo Luego hacemos cuentas A uno a la vez